Te venimos contando hace ya bastante tiempo las responsabilidades que tiene el Grupo ALMA en la búsqueda del empoderamiento de las mujeres y de los derechos de las mujeres en Latinoamérica. El Grupo ALMA está integrado justamente por las primeras damas de esta parte del mundo, Fabiola Yáñez, la primera dama argentina, junto con primeras damas de Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Panamá, República Dominicana, mantuvieron en las últimas horas un encuentro con representantes de la FAO, que es la Federación de Agricultura y Alimentación, que depende de Naciones Unidas, para hablar justamente de algunos programas, como Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, que afecta a todas las zonas rurales, no solamente de nuestro país, sino de toda la región. Por parte de la FAO estuvo presente el representante regional para América Latina y el Caribe, y también parte del equipo de género, encabezado por la licenciada Alejandra Zafavarraza, fue invitada por Argentina al conclave, también la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en fomentar el aumento de las inversiones en las mujeres rurales, ya que esto le permitirá mejorar su acceso a medios de vida y a los mercados, además de garantizarles el abastecimiento de alimentos, revitalizando las economías locales. No es la primera vez que ALMA trata el tema de este programa de Mujeres Rurales, que es uno de los puntos de mayor empoderamiento que busca este grupo de primeras damas, para las mujeres que trabajan en el campo, en estas partes, en estos rincones, en esta geografía de Latinoamérica.